La fantasía veráñiga de Florentino Pérez se llama Gareth Bale. Eso sí, la operación rondará los 90 o 100 millones de euros. Pero si el Real Madrid mantiene el ritmo haciendo caja, será más sencillo convencer al propietario del Tottenham para que traspase al último Mirlo Blanco. El objetivo ya está más que claro, que en el Bernabéu el departamento de ventas trabaja a un ritmo casi desconocido. De Nápoles, por ejemplo, sólo llegan buenas noticias. Callejón. Primero fue Callejón, traspasado por 10 millones de euros. Días después Raúl Albiol seguía sus pasos. El Chori era vendido por 12 millones. Esta semana los ingresos se han completado con las comisiones derivadas de las operaciones de viejos madridistas. El traspaso de Garay al Manchester United dejará 10 millones de euros. Y el de Negredo al City 4. Adán es otro de los activos. Y se espera recaudar 2 o 3 millones con su venta. Metafe y Almería parecen interesados. Y por último los dos negocios fundamentales para cazar a Bale. Por un lado el Pipa. El eterno no vendido. El hombre que más desea marcharse del Madrid. Terminó mi etapa acá. Quiero cambiar de aire. Vale. Gracias. Y la guinda para la caja blanca. Arsenal, Chelsea y Nápoles andan en la puja. Precio de salida. 40 millones de euros. De completarse el traspaso el Madrid habría recaudado unos 80 millones. Y por otro Fabio Contra o lateral del gusto de Villas Boas y cuyo traspaso al Tottenham. Podría dar el empujón definitivo para que Daniel Levy cediera. Y diera forma a la última fantasía veraniega de Florentino Pérez. ¡Suscríbete al canal!